hola qué tal estamos qué pasa amores hoy hoy bueno si me pintado pero no estoy en sándal porque hoy libro y no me apetecía ponerme ahí pero ya sabéis que yo sin maquillar pues pocas veces me he hecho el mismo look ayer y bueno este es un vídeo para desde aquí un besito enorme por estar ahí por la paciencia es un vídeo que me pidió al principio de yo abrir el canal creo que se llama anaprebo de la rutina facial pero fijaros si soy gilipuertas que es que no me da vergüenza salir sin maquillar aunque dice que el vídeo de cabreo y tal pero bueno así frente a la cámara desmaquillándome o maquillándome y bueno maquillándome ni de coña claro o sea ni se me ocurre porque yo no sé eso se lo dejo para la gente que sabe maquillarse pero me da corte me da corte y me dijo alguien dice bueno pues enseña los productos por lo menos digo bueno pues venga va pues enseñamos los productos entonces os voy a decir lo que yo hago por la noche vale bueno lo primero lo primero lo primero me pasó unas toallitas en este caso tengo estas de lidl que no me gustan una caca pero bueno pues las compré las tenía y bueno pues hay que usarlas sabéis que mis favoritas son las de bifas que son las compré en primord esas 40 grandotas pero bueno pues tenía estas y acabarlas ya me queda menos y primero me pasó a quitarme todo lo gordote ahí la caca gorda pues me pasó la toallita luego después con un discos desmaquillantes me desmaquillo los ojos este es el de carrefour este es el de carrefour tengo ahí en productos terminados uno pues es un productos terminado que ya os contaré vale este no me gusta no me acordaba yo de que me pica me pican los ojos un poco está muy bien de precio está muy bien de tamaño pero me pican los ojos está casi entero porque acabo de acabar el otro está casi entero pero bueno tendré paciencia y aguanta hay un poco porque es que no me gusta tirar tiene que estar fatal fatal para que yo tiene algo entonces bueno hemos dicho toallita ojitos con los disquitos y luego o bien es que me río porque os acordáis que me confundí la crema de los pechotes también en otros vídeos comenté que y no sé yo os dije que era la invisible no sé no sé no sé pero no era el nombre que os dije es la sublime de l'oreal que me salen granos me da y la leche pero bueno si algún granito por aquí entonces intento utilizar dos días nosotros que uso un día este para terminarlo pues que está de estar por aquí es que está entero y le tenía ya rinconado pero digo venga venga hay que tirarlo después hay que tirarlo no hay que terminarlo y bueno pues estoy intentando lo haciéndolo así alternándolo con el otro el otro que estoy usando ahora en este momento es me lo compré en primor es el de clarins pues sí sí me gusta es este es este es un gel blanco a ver si no se enchufó y os mando allí me da miedo no sé que se habrá disparado bueno pues es este de clarins que no está estaba en oferta bien de precio 8 o algo 8 euros con algo y lo cogí para probarlo porque clarins es buena pero vamos es que ni fun y fa está bien pero vamos tampoco es que no me quite 20 años bueno quité el maquillaje y en la hostia está muy bien está muy bien pero vamos que yo es que una de las marcas no sé pero bueno este es el que estoy usando dos veces y este bueno porque si no todos los grazos aquí bueno una vez que ya me he lavado ya toda la cara me pasó otro disco con el agua micelar por eso yo os he comentado ya que es que me da igual el agua micelar porque ya es lo último que me quito prefiero invertir en un gel limpiador que en agua micelar porque ya es para por si me ha quedado algo pues pues echármelo vale el que estoy usando los de día de mí este lo único que me gusta es el olor huele pero eso cuando están en los hospitales poniendo inyecciones en urgencias y eso ese olor como alcohol no me gusta el olor no me gusta estuve fui a buscar el mercadona pero creo que lo han retirado pero no sé si están haciendo nuevo pero el caso es que ahora en mercadona no lo hay o por lo menos en el mío y creo que en algunas chicas tampoco que lo he visto en algún vídeo que no algún comentario que no lo que no lo tienen en su mercadona por eso tuve que coger este que lo coge imprimor pero no me gusta nada por el olor pero que a mí el agua micelar es que me da lo mismo una que otra porque os digo que lo uso para nada y una vez que todo el setting la o que ya no sé por dónde voy pues ya me pasó el tónico ahora estoy usando este lo mismo me da este que el de mercadona que el de lidl que me gusta también me da lo mismo el tónico también no le saco gran partido a esto me lo doy por vosotras sólo vais y yo voy detrás pero no sé este es de volver en mercadona no me gusta nada no me gusta nada más que nada el olor el olor es que no huele desagradable gracias a dios me queda nada pero bueno todo sea por ahorrar y ya una vez todo limpio de olivio las cremillas las cremillas y ahora estoy usando esta de farmona que es calla porque es que para mayor de 65 que bueno lo que me faltaba decir que tengo 65 y verán los programas de televisión de allí bueno es de 65 pero bueno así previene es un poco más las las arrugas y todo aunque yo con el marrón todas tenemos evidentemente y esto no hace nada no hace nada pero bueno pues ayuda que no se pueda retrasar algo alguna que diga bueno pues me quedo y no te salgo bueno pero evidentemente la edad avanza y se tiene que mostrar que viene y bueno si me gusta me gusta me quiero comprar la de líder la de q10 porque todo el mundo dice que la leche la repera de rejuvenecer 20 años pero os lo voy a decir también porque lo que me compro porque después de darme la crema evidentemente me doy el contorno de ojos y tengo este de 100 ahora que es igual que la crema de q10 y me bueno pues es un corte un contorno que es económico 5 euros me parece y evidentemente para ellas no hacen y además es que estas ojeras que yo tengo es el final del día ya y bueno pues ya se me ha corrido un poco pues no hace milagros pero tengo también compré el de oro que no lo he probado que dicen que es todavía mejor que éste pero esto no está mal no está mal por el precio y esto pues no está mal y ya está hasta no hago nada más a nada nada más estos son mis productos que estoy usando actualmente evidentemente cuando se me gasten pues varío no tengo nada fijo nada fijo me gusta ir variando y probando productos a no ser de que encuentre algo que diga se acabó susana no busca más esto es la leche pues voy variando pero por lo demás no ya os digo que quitando el gel que es lo que invierto un poco más el gel limpiador pero vamos que varío también varío lo que sea a veces repito otro pero repito uno pero voy van variando porque me gusta cambiar y probar y bueno pues esto es todo y yo qué hago aquí con él este bueno pues esto es todo y esa es la rutina de noche cuando me voy a desmaquillar hija gana y cuando yo me levanto por la mañana pues me vuelvo a lavar normalmente por éste con este me vuelvo a lavar la cara me ya no me hago me he hecho agua bicelar me pongo un poquito de tónico y si me maquillo si voy a maquillarme me ahora mismo estoy usando me pongo una crema matificante siempre siempre que sea matificante porque si no me salen muchos brillos y con maquillo a la una de la tarde y no vuelva hasta las 11 pues si no me saldrían y aún así tengo que ir al baño y porque si no los abuelos de mi resi me dicen pero está una bombilla abundante y no hay nada que me quite los brillos nada ninguna crema pero infinidad vamos no sé las carísimas porque no las he probado pero pues las de gama media baja pues no me ayudan un poco pero no me hacen milagros evidentemente ahora mismo estoy usando la de garnier está matificante por aquí bueno es un ésta no es una crema es un gel hay guarrete bueno no está mal que me ayuda mejor que sin nada pero tampoco me mata porque es que pero es que yo creo que no existe ninguna crema que me quite esta grasasa grasasa no grasasa que tengo él en la cara y bueno pues ahora estoy usando esta vez nada más me vuelvo a echar el contorno de ojos con la crema y me maquillo ya y ya está anna un besote guapa que me quita un peso de encima porque es que tenía un ansia esta chica lo que tiene que esperar para que yo haga el vídeo si no puedo hacer ahora que somos poquitos y tal joli pues cuando me pida si algún día crezco y me pidan 200 vídeos no sé qué va a ser de mí entonces pues bueno pues saco tiempo de donde sea grabé ayer un par de ellos hoy voy a grabar otro par y por supuesto pues nada atender lo que queráis yo estoy aquí para eso para enseñaros para divertirnos para crear amigas para crear grupos para para lo que quieran y ya sabéis un beso muy fuerte chicas esto ha sido mi rutina de día y de noche algún día cuando ya pase un poquito y tenga más confianza lo haré y si tú vale un besote chao chicas